Nuestra forma de trabajo en el estudio, que es puramente colaborativa, trabajos de distintos equipos, distintas disciplinas que van entrando en distintos espacios y tiempo del proyecto, obviamente necesitamos herramientas en línea, herramientas que estén totalmente actualizadas, que sean colaborativas, que puedan trabajar distintas personas a la vez. Es que eso faltaba, en que en un proyecto pudiera trabajar un equipo grande con especialistas de distinto tipo que aporten un mejor nivel. Creo que nuestra arquitectura es diferente porque trabajamos diferente. Cuando le echas tiempo y con estas herramientas que sacas un resultado muy rápido y es algo nuevo, a veces inventamos. Precisamente por esto, porque no nos atamos a una idea, porque utilizamos herramientas ágiles. Si hubiéramos aplicado un estilo, si fuéramos un estudio en el que decimos, venga, nuestro estilo son las curvas, o son las rectas, o son las cajas, o son las bandejas. Creo que no estaríamos haciendo nuestra función, que es interpretar al cliente e interpretar el potencial del producto. Y eso solo se consigue investigando. Lumion es una muy buena herramienta que nos permite dar un producto comercial rápido, a pensar, a investigar, es lo que tuve comentado. Trabajar colaborativamente en el estudio de una manera fácil, que es como hay que hacer las cosas, con movimientos muy rápidos, distintos materiales, estudio de sombras, estudios de desaleamiento. Estás pensando, investigando y sobre todo que está muy vinculado con el BIM, que es algo que tenemos en el ADN. Y sin necesidad de paralizar el trabajo y de tener que mandar a renderizar. Mandárselo a los renderistas, que no son de tu equipo, que tienen que hacer... No, tú en tu propio estudio, con poquitos medios y con poquito tiempo, puedes hacer un resultado fantástico. Para nosotros es una herramienta muy potente, porque nos ayuda un poco a completar todo el proceso de diseño y anticiparnos en fases muy previas a lo que es la imagen que estamos buscando, y a conseguir un poco el resultado que queremos. Un programa mágico. Ese es un programa bastante intuitivo y muy rápido. Muchas veces tiraba de un render muy sencillo, sin materiales casi, y muchísima postproducción. Y en Lumion es que prácticamente te sale una imagen que a nada que toques cuatro bolsitas, es útil. Fue muy gratificante porque este video lo habíamos preparado para la BIM Expo del 2016. Portamos a Lumion los videos de tres maneras distintas, donde se ve uno la estructura con la instalación, otro solo la arquitectura y otro solo la instalación. Y lo teníamos en una pantalla de metro y medio y la verdad que la gente se queda sorprendida por la definición y por el realismo que tenía. Porque la arquitectura se vende con renders y se vende con imágenes. Los planos, por ejemplo, los alzados ya son cosas del siglo XX. Nos choca mucho cuando recientemente hemos colaborado con un arquitecto que sigue haciendo alzados. O sea, decimos, ¿y qué es un alzado? Claro, es que en la cabeza nuestra es 3D ya. El que haya un boceto inicial que haya que seguir hasta el final, pierde la parte de investigación que es básica para generar buena arquitectura. A la vez estás desarrollando constructivamente, calculando energéticamente cuál es la carga del edificio, o haciendo una visualización 3D para una presentación comercial y tienes todo a la vez. El servicio al cliente, el buscar la manera de satisfacer las necesidades de ese cliente específico. Las herramientas como Lumion nos permiten ser muy versátiles o llegar a una primera reunión con siete propuestas en vez de tres. Recuperar ese contacto con la sociedad que es la que habita nuestros edificios. Yo la primera vez que usé Lumion dije, ¿dónde habías estado toda mi vida? O sea, yo lo que pensé es eso, dije, wow, ¿qué es esto? O sea, hay otros software que ya dan este tipo de renderización, pero ninguno de ellos ha evolucionado como ha evolucionado Lumion. Para mí Lumion es velocidad y calidad. Luego la integración con los sistemas BIM, que es con el que nosotros trabajamos y estamos desarrollando el proyecto, como es inmediata, lo exporto y tengo una visualización cinco minutos antes de irme a una presentación. En Revit lo tienes en el momento, tienes la pantalla una y otra. La posibilidad de estar en línea, de estar colaborativo, de estar todo el rato modelando hasta el último momento, es que hace mejor producto porque no te paras, sigues pensando. Te permite investigar. 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 Te permite investigar.